Hola niños y niñas, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Espero que se encuentren muy bien ustedes y sus familias. Hoy es un día muy especial. Hoy vamos a disfrutar, hoy vamos a divertirnos, vamos a explorar y adquirir nuevos conocimientos. Yo soy la profesora Laura García y esto es Aprendo en Casa. No se vayan, que la diversión continúa. Eso sí, antes de continuar, vamos a ver un video donde nos explica sobre las medidas para prevenir el COVID. Pongamos mucha atención. Hola, soy Violeta y este es Pepino, mi perrito. Nos gusta mucho jugar en el parque con mis amigos. La maestra nos habló de un virus del que tenemos que protegernos. Yo tuve gripe, me dio dolor de cabeza, fiebre, se me quitó el hambre y estaba muy cansada. Mi familia me apapachó mucho. En unos días se me pasó y ya puedo jugar con mis amigos como siempre. Ahora, ha llegado a mi país el virus del que habló la maestra. Le gusta mucho viajar. Ha estado en China, Italia, Francia, España, Estados Unidos, entre muchos otros países. La suerte es que este virus no está invitado a jugar con nosotros. Esperamos, esperamos que se vaya rápido. Se llama coronavirus y los adultos hablan mucho de él. Pero me han explicado muy bien cómo protegernos. ¿Tú sabes cómo? Lavándonos las manos mientras cantamos mi canción favorita. Tapándonos al toser o estornudar con el codo como si fuera un saludo ninja. No tocarnos los ojitos, la nariz o la boca. No dar abrazos ni tocar a otras personas. Hacer caso a los consejos que me dan los adultos. Y porfis, no te juntes con muchas personas. Extraño a mis amigos y a mis abuelitos. Pero sé que será un tiempo corto. Mientras, planeo hacer muchas cosas en la casa. Leer cuentos, hacer la tarea de la escuela, hacer un pastel, ver la tele y bañar a Pepino. Me dijo mamá que hay muchos profesionales de la salud cuidando y curando a los que están enfermitos. Y que están buscando la vacuna para que el virus ya no pueda viajar. Mi familia me cuida mucho y me hace muy feliz. Ahora vamos a dibujar el virus como si fuera un monstruo. Y Pepino lo aleja de nosotros. Si tienes dudas, dile a tus papás y a los adultos que te cuidan. Y recuerda que pronto estaremos de vuelta en el parque jugando todos juntos. Sí, tía. Bueno, tía. Hasta luego. Sí, es que ya empezó el programa. Sí. Bueno, te quiero mucho. Cuídese. Sí, si pueden enviar la foto, por favor. Claro. Sí. Hola, niños, niñas. Estaba hablando con mi tía Marcia. Resulta que mi tía vive en un lugar muy lindo de Costa Rica. Generalmente hablamos todos los días. Oye, ella me llamó para ver cómo estaba lo del programa. Muy emocionada. Entonces, me dijo que quería compartirme una foto. Ya me llegó. ¿Quieren verla? Se las comparto. Uy, amores. Observen. Qué lugar más hermoso. Pero está oscuro. Está frío. Qué torta. Porque yo no le pregunté a tía qué ropa puede estar utilizando hoy. Vamos a ver. ¿Qué les parece si nos fijamos en mi maleta mágica que se las voy a presentar? Y vamos a ver si jugamos la dinámica de qué ropa puede utilizar la tía Marcia hoy. Así que vamos. Voy a traer la maleta. Denme un instante. Miren, les presento mi maleta mágica. Aquí van a encontrar ropa. Y vamos a ver qué tipo de vestuario puede utilizar la tía Marcia. Vamos a observar. Y en este caso, en la maleta vamos a encontrar este traje. ¿Será que la tía Marcia puede hoy colocarse un chor? ¿Qué piensan ustedes? A ver, van a pensar, no me digan, vamos a pensar. Vamos a ir colocando esto aquí. ¿Será que la tía Marcia hoy puede utilizar esta blusa? ¿Una blusa que es manga larga? ¿Qué piensan ustedes? Recordemos, no me van a decir todavía. Vamos a dejarlo ahí. Ah, vean lo que me encontré aquí en esta maleta. ¿Será que con ese clima que está allá donde vive mi tía, podrá utilizar esta blusa? ¿Qué piensan ustedes? Ahorita hablamos de esto, a ver. Y vean qué me encontré aquí. ¡Uy, qué delicia! ¿Será que hoy tía Marcia puede utilizar esto? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que... Y vamos a ver ahorita. Pues en la maleta mágica, como pudimos observar, encontramos muchas cosas que podría utilizar la tía Marcia. Bueno, niños y niñas, vamos a explorar, vamos a aprender. A ver, ¿qué objetos materiales se relacionan? Pero entonces, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué objetos materiales se relacionan con la producción de luz, de calor en la vida diaria? ¿Qué creen ustedes? Bueno, vamos a hacer un juego y quiero que ustedes me ayuden. Todos vamos a indicar nuestro dedo índice porque vamos a jugar con una ruleta. Y ustedes me van a ayudar con esta ruleta. Cuando yo cuente uno, dos, tres, van a pulsar y vamos a girar la ruleta. Ahora, en esta ruleta vamos a encontrar elementos que van a producir luz y que van a producir calor. Entonces, empezamos el juego, chicos, a la cuenta de tres. Y pulsamos. Uno, dos, tres. Pulsamos. Excelente. Bueno, en este caso, vean ustedes. Quedó entre la linterna y el abrigo. Vamos a ver, ¿qué produce la linterna? Todos pensemos, ¿qué produce? Ajá, muy bien. Excelente. La linterna nos va a producir luz. Y vamos a girar. Tomamos la linterna nada más. Vamos a girar otra vez la ruleta. La cuenta de tres. Todos con el dedo índice. Vamos. Uno, dos, tres. Pulsa. Pulsa. Ay, como que esta linterna quiere otra vez, chicos. No, vamos de nuevo. Uno, dos, tres. Presionamos. Excelente. Apareció una fogata. ¿Qué produce la fogata? Nos va a producir luz. Y nos va a producir, ¿qué? Calor. Excelente. Muy bien. Volvemos a pulsar. A la cuenta de tres. Todos. Uno, dos, tres. Excelente. ¿Qué aparece? Aparece un abrigo. ¿Qué produce este objeto? ¿Nos va a producir luz o nos va a producir calor? Ah, muy bien. Nos produce calor. Excelente. Y vamos con el último giro. Uno, dos, tres. Todos presionamos. Ay, otra vez tomó la fogata. Bueno, no importa. Como les habíamos indicado. ¿Qué les indiqué yo de la fogata? Que nos produce luz y que nos produce calor. Excelente. Excelente. Es muy bien. Ahora sí, vamos a retomar los elementos que tenía esta ruleta. Tenía elementos que producen luz y elementos que producen calor. Pero también teníamos elementos que nos daban ambas. En este caso, como es la fogata o la chimenea que nos producía ambas. Niños, qué importante es en este caso que tomemos en cuenta que la luz existe en dos tipos, ¿verdad? Que existe una fuente de luz natural y existe una que es artificial. En el caso de la luz natural nos la proporciona el sol y en el caso de la fuente de luz artificial lo vamos a adquirir mediante un foco, mediante una antorcha o podríamos hacerlo mediante una vela encendida. El calor que nos proporciona el sol es otra de las fuentes, ¿por qué? Porque en este caso tenemos la fogata y tenemos el horno que nos proporciona calor y es algo sumamente importante para el uso de la vida cotidiana. Entonces, vamos a hacer retomar que con la ruleta encontramos esos elementos, elementos que son necesarios para producir y obtener energía. Bueno, niños, ¿qué les parece a ustedes si los invito a cantar? Porque a mí me encanta cantar y vamos a cantarle al sol. ¿Saben? El sol. Y si le cantamos al sol, ¿será que llega el sol allá donde vive la tía Marcia que está tan oscuro y está haciendo tanto frío? Así que vamos a escuchar. Primeramente vamos a escuchar la canción y ustedes posteriormente conmigo la cantamos. Entonces, vamos a ver la canción estilo karaoke para que ustedes luego la canten conmigo. ¿Les parece? Vamos a ver. Solo un solecito caliéntame un poquito por hoy, por mañana, por toda la semana. Luna, lunera, cascabelera, cinco pollitos y una ternera. Caracol, caracol, caracol y un solecito caliéntame un poquito por hoy, por mañana, por toda la semana. Profesora, mire, mire el cielo, ya está saliendo el señor sol Qué rico su calor Sol, solecito, caliéntame un poquito por hoy Por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinocho tocando tambor con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito por hoy Por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinocho tocando tambor con una cuchara y un tenedor Excelente niños, ahora sí, ya escuchamos la canción Ahora le vamos a cantar al sol, solecito, pero todo junto ¿Les parece? Vamos, y con ritmo, pónganse de pie Vamos a cantar y pueden ir bailando Saquen a cada uno de esos miembros de la familia que se encuentran con ustedes Y bailen conmigo esta canción también Sol, solecito, caliéntame un poquito por hoy Por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinocho tocando tambor con una cuchara y un tenedor Un solecito, caliéntame un poquito por hoy Por mañana, por toda la semana Profesora, mire, mire el cielo, ya está saliendo el señor sol Qué rico su calor Sol, solecito, caliéntame un poquito por hoy Por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinocho tocando tambor con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito por hoy Por mañana, por toda la semana Luna, luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinocho tocando tambor con una cuchara y un tenedor Niños, niñas, excelente Cantaron muy bien, los felicito Y yo vi a unos que se estaban moviendo ahí Muy bien, excelente Ahora sí, niños, miren Aquí traía el sol, solecito para cantarle Saben, estaba pensando y recordando el fragmento de un pequeño poema Y este poema es hermoso Es importante Porque me hace mención de la creación del fuego Y el poema dice así Era así una vez Un niño que vivía en la prehistoria Como no tenía cuentos Jugaba a los inventos Con dos pequeñas rocas Frotó con mucho esmero Surgieron muchas chispas Había inventado el fuego ¡Qué hermoso poema! Muy bien Ahora sí Resulta que dice ¿Qué dice el poema? Bueno, que el fuego fue un invento de los primitivos De los hombres primitivos Hace miles de años Que lo utilizaban para cocinar Y para ahuyentar a los animales que los podían atacar En las actividades Que realizamos nosotros actualmente todos los días También necesitamos del fuego Y principalmente del calor que este produce Algunas de las actividades que nosotras utilizamos Serían cuáles Bueno, la iluminación Muy bien Cocinar los alimentos También Combatir el frío Y ahuyentar algunos animales Si fuera el caso que tuviéramos que ir al bosque O vamos a algún lugar Y podríamos ahuyentarlos Cuando vamos de campamento También vamos a lugares donde no hay servicio eléctrico ¿Y qué hacemos? Una fogata ¿Y ella qué nos va a proporcionar? Nos va a proporcionar calor Pero también nos va a proporcionar luz Porque en ese momento Se enciende la fogata Y compartimos en familia Muy bien Ahora sí Después ¿Qué les parece? Si vemos un pequeño video Lo compartimos Hola niños Hoy hablaremos sobre las fuentes y aplicaciones de la luz y el calor en el lugar donde vivo Las fuentes de luz pueden ser naturales o artificiales El sol es la principal fuente de luz natural y las bombillas o lámparas son la fuente artificial La luz natural consta de energía que proviene de la naturaleza Que envía una mezcla perfecta de colores Acercarse adecuadamente a estas fuentes es una forma saludable para el desarrollo de plantas y animales Debes de saber que la luna no emite luz propia sino que refleja la luz del sol La luz artificial es fabricada por el hombre a partir de otra fuente de energía La mayoría de nuestras actividades se detendría si no tuviéramos una fuente de luz alterna La ventaja de este tipo de luz radica en que podemos controlarla a voluntad Podemos monitorear la intensidad, la cantidad y la calidad de la luz Para ajustarla a cada situación La vela a pesar de proporcionar luz del fuego es artificial pues fue creada por el hombre Estas fuentes de luz natural también pueden proporcionar calor O incluso existen fuentes de calor artificial ¿Conocemos algunas de ellas? El sol es la principal fuente de calor Recordarás que en el verano es cuando hace más calor Esto debido a que nuestro planeta en esta estación del año se encuentra más cercano al sol que nos proporciona el calor Y seguramente alguna vez has estado cerca de una fogata Y has sentido el calor que te proporciona el fuego Que es otra de las fuentes naturales de calor El hombre además de haber creado luz artificial para una mejor vida También creó fuentes de calor como las que miras aquí Con las cuales puedes cocinar tus alimentos o simplemente calentarlos Y no solo eso, también puedes calentar los lugares en donde vas a estar a través de la electricidad Para finalizar, recuerda Trata a los demás de la misma forma que te gustaría que te trataran a ti Cuando te burlas u ofendes a una persona, la lastimas Cuando la lastimas, la gente deja de quererte y deja de confiar en ti Trata a todos con respeto Trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran Bueno niños, pudimos observar este hermoso video Niños, niñas, ¿qué habla el video? Bueno, muy simple Que existen dos tipos de fuentes de luz La natural, como el sol Como las estrellas Pero también tenemos la artificial En este caso, como el foco Como una linterna, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si los invito a elaborar un dispositivo de un ejemplo de luz artificial? Así que, ¿me acompañan? ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, vamos a verlo Vengan conmigo Vamos a utilizar rollitos de papel Vean ustedes Rollitos de papel Entonces, van a ir a buscar Y si no tuvieran en este momento No se preocupen Que este dispositivo lo pueden realizar después No hay ningún problema Si no tuvieran para realizarlo Ustedes pueden hacer Un dibujo de un dispositivo artificial Como el que estamos elaborando Entonces, vamos a tomar en cuenta Que van a tener los rollitos de papel Podemos tener témperas En este caso Yo aquí tengo témperas Y tenemos Los pinceles Y tenemos goma ¿Qué vamos a hacer? Bueno Yo hice varios En este caso, tengo este rollito de papel Que no tiene nada Podríamos dibujar Podríamos colorear algo ¿Qué les parece si coloreamos juntos? Vamos a tomar uno de los pinceles Y vamos a hacer un pequeño dibujo Entonces, tomamos Yo quiero colorearlo Voy a hacer una hoja Vamos a hacer una hoja Vamos a hacer también una flor Todos aquí En este caso, yo estoy utilizando témperas Pero si ustedes no tienen témperas No tienen acuarelas Podrían utilizar lápiz de color Pueden dibujarlo Vean En este caso Observen Yo hice un dibujo Dibujé el sol Y dibujé una nube También le dibujé una florcita Como yo quería Hacer también diferentes Pegué pedacitos de papel Y lo decoré En este caso Ya está con los pedacitos de papel Vamos a hacer Este que está con dibujo Entonces, ¿qué vamos a tomar? Vamos a tomar Un pedacito de papel celofán Que es este que usamos para los faroles Lo vamos a colocar aquí Sobre El rollito de papel Y tomamos una liga Ustedes en la casa Si tienen ligas De esas que utilizamos En los peinados O una liguita grande No hay problema La colocan aquí Para que sea Nuestro lente Del foco Y luego ¿Qué hacemos? Vamos a tomar Una Velita De las que utilizamos En los faroles La encendemos Y la introducimos Voy a hacerla aquí Que ya está decorada Aquí Y queda El dispositivo Artificial ¿Les parece? Esto es Un ejemplo De dispositivo De luz Artificial Ahora sí Retomando Lo que vimos En la foto Anterior De la tía Marcia ¿Y qué podía Ella utilizar? Podríamos decir Que tía Marcia Necesitaba Alguna ropa Que le brindara ¿Qué? Calor Como era La ruleta Recuerden Que uno de los elementos Era el abrigo Bueno Muy posiblemente Ella necesitó Entonces Una ropa Abrigada También necesitó Tomar Alguna bebida Caliente Porque estaba Muy frío El lugar Y Lo más importante Ella necesitaba Entonces Una de esas fuentes Necesarias De calor Y de luz También Porque su casa Estaba oscura Entonces Iba a utilizar Ya sea Una fuente Artificial O En este caso No estaba el sol Por eso le cantamos Al sol Bueno niños ¿Qué aprendimos Nosotros El día de hoy? Vamos a ir retomando ¿Qué aprendimos? Bueno El sol Es la principal Fuente de luz Y de calor También aprendimos Que el fuego Fue un invento Recuerdan Que lo dijimos Con el fragmento Del poema Bueno Fue creado Por el hombre Primitivo Y se utilizó Para hacer Muchas Muchas cosas Como es Calentar Y como es Ahuyentar animales Ahora sí En este caso ¿Cómo me sentí yo? Bueno Vamos a ver Me sentí sumamente bien Me sentí muy contenta De estar con ustedes De compartir Espero en realidad Que hayan disfrutado Muchísimo De este programa Y que me acompañen La próxima semana Que ustedes estén aquí Y que sus familias También los acompañen Porque este programa Está creado Para ustedes Y para sus familias Así que gracias Chao Para mí fue un placer Adiós ¡Gracias!